Buenos días amiguitas, como amanecieron y amiguitos, no nada más amiguitas. Ustedes saben que siempre digo amiguitos para todos parejos. Bueno, pues ahorita ando bien apuradita, ando haciendo compras, vamos para el rancho y pues hay que llevar agua, sodas, hielo, hielera, bueno todo. Porque me voy a ir a dar una soleada, no quiero ir, yo no quiero ir, ¿por qué se hizo esto? Bueno, pues aquí ando, ahorita vengo de acá de la tienda, voy a otra y ya de ahí ya voy para la casa a listar la maleta y pues bueno, a salirle a toro por los cuernos mis amigos, no nos queda de otra. A salirle al toro por los cuernos, yo sé que ustedes virtualmente iban a andar conmigo. Pues aquí ando dando los últimos retoques amiguitos, miren, acomodando la ropa, vamos a llevar nada más un cambio porque nos regresamos mañana por la tarde. Pero aquí ya como de ropa, acá van los choninos, eso no se los voy a enseñar. Y acá van la ropa. Aquí llevo todo, todos mis menjurjes, mi esposo se enoja y dice, pues ¿qué tanto llevas? Llevo que el desodorante, que el mousse, que el spray, que otro desodorante, que vitaminas, que toallitas húmedas, que para enjuagarse la boca. Bueno, pobre bolsa, esta bolsa va hasta el tope, está grande la bolsa, miren. Mi computadora que no falte, llevo papitas, harina para hacer el lonche para mañana que nos vayamos a trabajar, hay que llevar lonche. Acá llevo otras cositas, acá llevo otras cositas. Y afuera tengo las hieleras, el agua. Bueno, ando alistando todo para irnos, mis amiguitos. Y pues yo allá, ya listona, con el chongo para arriba. Miren amiguitos cómo está la fila de camiones para entregar el sorbo aquí en la compra esa que está allí. En esa compra, ahí se le entregan el sorbo y pues hay mucha fila de camiones. Miren amiguitos, esto es lo que vamos a hacer. Y pues, vamos a entrarle, ni modo. Hay bastante polocote, miren, ahí están las flores amarillas. Todos estos vamos a trabajar, somos cuatro, cinco conmigo. Y andan peleando, a ver a quién le toca. Y pues yo ya voy bien lista. Pues aquí ando amiguitos. Dándole, miren. Como este que está más grande. Ay, Santa Cachucha. Ay, Santa Cachucha. Y le andan los demás trabajando. Y mi esposo anda hasta por allá. No se alcanza a ver. Pero bueno. Le seguimos. Le seguimos. No nos queda de otra. Quiero ayudar. Quiero ayudar. Quiero ayudar. A mí no me gusta hacer esto. A mí no más me gusta. Dijo a mi esposo que a mí no más me gusta deslizar. Una tarjeta. Ay, no, Dios mío. Bueno. Ahora sí quiero llorar, amigos. Ahora sí quiero llorar. ¿Por qué? Porque aquí me tocó bastante. ¿Cómo la vean? A ver si no me salió una huígura. Miren. Esa está grandísima. Está más grande que yo esa. Pues hay que tumbarla. Hay que tumbarla. Ahorita le vamos a dar. Miren, amiguitos. Ay, anda bien asoleada. Miren. A eso le tengo miedo. ¿Se fijan? Que no se puede ni ver si sale alguna mugre víbora. Miren allá. Ya dejé limpio. Toda esa hierba ya le vine mochando. Pero aquí. Miren. Hay demasiada hierba. Ya me dejaron. Mira allá. Por allá. Andan aquellas. Ya me dejaron atrás. Pero eso es a lo que le tengo miedo. A que vaya a salir una víbora. Y está bien lleno aquí. Miren qué hermosa mariposita, amiguitos. Miren. Uy, qué belleza. Uy. Miren qué bella. Qué bella la chacha. Ay, ay, ay. La mueve el aire. La voy a pescar. Ay, se fue. Miren, amiguitos. Qué linda se ve la luna allá. A ver, déjame la puedo acercar un poquitín más. Mirenla. Ahí va saliendo la luna. Ahorita les voy a decir qué horas son. Las 7.38. Mira, aquí anda mi ahijado. Di hola, mijo. Hola. Él anda trabajando aquí también con nosotros. Y por allá, bien lejos, anda mi esposo y otras dos personas. Y pues, bueno. Aquí andamos en friega. Ya tenemos bastante rato. Miren, amiguitos. Aquí ando en medio de la nada. Trabajando. Bendito. Ya ni se ve. Miren, ya está bien oscuro. Pero mi marido es bien negrero. Es bien negrero. No estáis trabajando de noche. Miren, aquí llegamos hace ratito apenas. Pues ya llegamos tarde. Ay, aquí. Estoy en el Porsche acá sentada afuera en el rancho. Ya ando bien cansada. Ya me solté el pelo. Ahorita a bañar. Porque mañana hay que fregarle nuevamente. Pero bueno. Esta es camisa de trabajo. Y pues así ando. Aquí, aquí me andaba picando mucho el sorgo. Me pegaba. Me daba cachetadas cada rato. Aquí y el cuello. Me anda pique y pique de tanto. Ay. Bueno, este fue un zancudo. Este fue un zancudo. Auch. Me picó feo. Pues miren, aquí ya van a ser las once de la noche. Nos pusimos a hacer, amasar harina para, para hacer unos tacos para mañana que nos vayamos a trabajar. Aquí hicimos una sopa, dice, que muy picosa. Tiene la mentada siracha. Está picosísima, amigos. Miren mi Alexita. Ella también está comiendo esa sopa picosísima. Y acá la gerionda de Amalia. Miren, miren todo lo que hacía arriba, Amalia. Y una siracha y, hijo, eso. Amiga, así que sabes comer tú. Miren, Amalia se fabricó esa ensaladita bien rica. Y yo, no, yo como más decente, pero Amalia está comiendo muy, ¿cómo, cómo se dice? Como poseída. Ah, porque andábamos en la parcela trabajando. Es que andábamos trabajando en la parcela. Tenemos hambre. Dios mío. Yo creo que yo voy a comer poquito de esto porque está, de verdad, no les miento, está picosísimo. No se puede comer esto. Pero bueno. Tú dale, Alexita. Dale, dale. Lo bueno que tú no engordas. Me siente como que está deliciosa, como quieras la sopa. Está bien deliciosa, pero muy picosa. Te llama la atención. No. Luego no se la hubiera comido. Está grabando mi tía. Amalia. Siempre derrumbiendo los videos. Nunca puedo grabar como Dios manda contigo, Amalia. Bendito. Ya quítale. No, que le voy a quitar. Yo voy a seguir comiendo aquí delante de mis amiguitos. Que me vean. Que vean que estoy comiendo la sriracha picosísima. El caldo no me lo voy a tomar, mija. Está demasiado picoso. Y los zancudos. Píqueme, píqueme. Lo que pasa es que soy una amiga metiche. Sí, yo sé, amiga. Bueno. En tu canal soy tu amiga, pero en la vida real somos hermanas. No somos hermanas de sangre. Ay, no. Eso está picosísimo. No somos hermanas de sangre, pero somos hermanas de tinta. ¿De tinta? Y papel. O de pinta. Las dos cosas dijo un muchacho que se llamaba Eduardo. Lalo. Las dos cosas. Te muevan, ¿no? Aquí no. Traigo el pelo súper mojadísimo. Mira, si nos hubiéramos traído el abanico. Tiene un toque de azúcar. ¿De azúcar? Dice. Está dulce. ¿Come más inhalada? El caldito está dulce. Miren, amiguitos. Son las cinco y media de la mañana. Ya me aventé como catorce tortillas. Y aquí los frijoles ya están, este. Hirviendo para hacer los taquitos. Vamos a puros taquitos de frijoles con chorizo. Para irnos a trabajar. A la milpa, señores. A la milpa, a la parcela. A ver a dónde. Miren, así amaneció. Ahí nomás sigue el cantar de los pajaritos. Y de los gallos. Está bien nublado, como que quiere llover. A ver si no, no pesca el agua ahí en la parcela. Miren, amiguitos. Aquí andamos dándole. Todos esos pedazos están bien llenos de pirazol. Hay que quitarlo. Aquí ya fuimos cortando. Miren, amiguitos. Aquí ando. Esa soy yo. Esa soy yo sin glamour. Nunca me pongo glamour. Pues aquí sigo trabajando, mis amiguitos. No me queda de otra. Ni modo, señores. ¿Qué quieren que haga? Ya estarán viendo este videíto. Me dejan, miren. Miren. Allá andan los demás. No sé si alcancen a ver. Se los voy a enseñar. Mírenlos. Allá andan. Lo que pasa es. Yo soy más lenta. Yo soy más lenta para trabajar. Miren, amiguitos. Aquí seguimos. Ya terminamos aquí. Ahora vamos para otra. Miren, mi esposo. ¿Quieres saludar, marido? Ah, vaya. Alabáuse a Dios. Alabáuse a Dios que sí saludo. Es puro monte, amigos. Puro, puro monte. Miren. Nada más que el vidrio está bien limpio. Ahí llevamos los trabajadores atrás. Ahí andan trabajando todos. Y yo me lo trazo. Miren, amiguitos. No hay o si cortar este polocote o no. Toda esta mata. Porque miren el nidito con su huevito. Y va a regresar la mamá allí. Me da cosa. ¿Lo dejo? Sí, es que sí lo dejo. Miren. Ahí hizo su nido. Ya acabamos, amiguitos. Pero me siento súper cansada, ¿verdad? Me siento bien, bien cansada. Ahorita vamos a llegar a descansar un rato. Y a bañarnos. Ay, Julio. Está el calor un fuerte. Aquí para donde volteé. Pura parcela. Miren, amiguitos. Esas son las trilladoras. Las que frían nosotros. Miren, amiguitos. Buenos días, amiguitos. Miren qué hermoso amanecer aquí en mi rancho. Amanece precioso. Para allá, para la orilla. Son parcelas que tienen sorbo. Miren. Este terreno era de mi mamá. Este terreno era de mi mamá y de mi papá. Y este. Y ellos siempre estaban aquí en la orilla de la carretera. Este terreno es grande. Y ayer mi esposo se puso a andar cortando todo el césped. Zacate o como le quieran llamar. Todo esto limpio hasta acá. Y pues aquí. De estos son los nopales que yo me llevé para allá. Miren qué grandes están. Pero tienen bastante. Zacate. Mi esposo tiene que cortar todo eso. Y las bugambilias de mi mamá. Miren qué lindas. Ellas nunca dejan de florear. Así puede estar seco. Así puede estar seco, amiguitos. Miren. Qué belleza. Y miren. Ya los nopales ya empezaron a dar tunas. Miren qué belleza. Miren la gatita. Ahí está una gatita. Bien lindas que están las bugambilias. Ese árbol se secó y se cayó. Miren. Esta era la casita de mi mami. Ya tiene muchos años abandonada. Años, años tiene abandonada. Miren. Este árbol se cayó. Ya, ya. De seco. Y aquí ya no cortó mi esposo. Dijo que había un nido de huevos. De gallina. Pero no lo veo. No se ve. Y me da miedo meterme allí. Se nos vino el agua, amiguitos. Miren nada más. Mira cómo está lloro y lloro. Miren amiguitos. Qué bonito se ve de chivas. Ya las van a pasear por ahí. Todavía no nos vamos. Todavía seguimos aquí en el rancho. Como ven. Miren. Llovió tanto que así estamos. En Laguna 2. Y ni modo. Ahora ando entre los cerquitos yo. Miren amiguitos. Cómo estamos, Diego, aquí. En el rancho grande. Camínalo adelante, amiga. Para agarrarme de ti. Porque yo me voy a caer aquí. Bien. Se te van a quedar las chanclas. Ah, pero ella quiere venir con chanclas. Es mejor ir a patín. Ay, me caigo. Ay, ay, ay. Me subió hasta abajo. Pues, amiguitos. Les doy las gracias por haber llegado hasta el final de este video. Muchísimas gracias. Yo ando más quemadita que de costumbre. Porque aquí en el rancho, pues, bueno. Rancho es rancho. Gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Dios me les bendiga mucho. Y pues, yo ya ando como los húngaros levantando la carpa. Porque ya nos vamos. Ya ando recogiendo todo. Este video lo voy a subir mañana lunes. Primeramente, Dios. Así es de que ahorita estoy en eso editando. Para subir. Bueno, pues, nos estamos viendo para una próxima. Si Dios así lo permite. Ya no hallo las horas de estar dialogando con ustedes en mis en vivos. Nos vemos.